Tengo a un escuadrón de camino al puerto espacial de la planta química para tomar prestado un vehículo. Vamos chicos, ¿a quién le apetece participar en una fuga de las épicas? ¡Aquí es Pío! Mi grupo está luchando contra el enemigo en el túnel orbital. Creo que podemos aguantar de momento. ¡No, espera! ¡Tened cuidado! El enmascarado está aquí. Es el monstruo de un consón. ¡Estáate atento, novato! ¡Vamos a buscar un trasbordador! ¡Vamos a buscar! ¡Gracias! 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 ¡Aquí vamos a tocar! ¡Fuego! ¡Gracias! ¡Aquí vamos a subir! ¡Aquí vamos a ser un trozo! ¡Aquí vamos aross! Todo bien en la plataforma de lanzamiento por ahora. ¡Cogete un transbordador antes de que dé la alarma! ¡Pardón! ¡Pardón! ¡No importa! ¡Vamos esto un rato! ¡Date prisa, novato! ¡Ya se ha ido tan pronto como todo el mundo esté a bordo! ¡Rápido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!